¿Qué tal? Y seguimos aquí con las sesiones externas de la parasitología para completar nuestro programa de la microbiología y aumentar el número de microorganismos que vamos a tener en el examen. En esta ocasión nos toca lidiar con el Enterobius vermicularis, uno de los parásitos muchísimo más sencillos que todos los que hemos visto hasta el momento. Es un parásito que no causa gran daño, su ciclo de vida, su forma de ataque es de lo más fácil y simple que te puedas imaginar. Sin embargo, al ser una de las infestaciones más frecuentes en nuestro medio, pues vale la pena echar un vistazo, sobre todo a su forma de adquisición, su principal síntoma y su vía de extinción, o sea, su tratamiento. Bien, en algunos libros te puedes encontrar, en vez del título Enterobius vermicularis, puedes encontrar el título como Oxiuros, cualquiera de las dos formas en que lo encuentres está bien dicho. En su perfil básico, insisto, seguiremos con los parásitos, este pertenece al grupo de los gusanos nematodos, quiere decir que son gusalitos cilíndricos. Son invasores, desde luego, su juego es el robo, la invasión, la destrucción, y al igual que otros parásitos que hemos estado viendo a través de los videos, su entrada es por vía digestiva. Sin embargo, en este parásito, el saludo de manos, sobre todo la higiene de las uñas, juega un papel primordial en la cuestión de la infección, transmisión y reinfección del mismo parásito, hay que tener mucho cuidado con eso. Si lo vamos a encontrar en agua, en tierras, en superficies contaminadas y su transmisión ciertamente es fecaloral. Sin embargo, aquí el punto más importante es la uña, la uña de una persona infestada. ¿Por qué? Porque uno de los principales síntomas, si no el más característico de este Enterobius vermicularis, es el prurito, o sea, la comezón alrededor de orificio anal, sobre todo es una molestia que generalmente el paciente la experimenta por la noche primordialmente, generando, bueno, obviamente la característica comezón, no poder dormir, las molestias, la dificultad para conciliar el sueño, etc. Bien, así como otros gusanos que hemos tenido oportunidad de ver, hay reproducción sexual y la forma inmadura del mismo gusano va a almacenarse en forma de huevecillo, y de esa manera también constituye el principal factor infestante hacia una nueva persona. En esta enfermedad o en este parásito sí existen los portadores asintomáticos, eso es muy importante ya que no por el hecho de que no te genere irritación o prurito perianal o algún tipo de complicación, desnutrición, robo de alimento, robo de nutrientes, eso quiere decir que no lo tengas encima. Es ahí que muchos de los parásitos que hemos tenido oportunidad de ver se caracterizan por su portador asintomático, por eso las autoridades de salud recomiendan como mínimo la desparasitación una vez al año tengas o no tengas síntomas, precisamente porque puedes estar lleno de gusanos sin saberlo y sin manifestar de una manera exagerada o de una manera que pueda generar la suficiente molestia para que busques atención médica. Bien, la temperatura al ser protegidos por su cascaronde en su huevecillo, aguantan mucha variabilidad de temperatura fría, caliente, pero recuerda que todos estos van a preferir el ambiente cálido. Afecta primordialmente intestino delgado, grueso y zona perianal. Como puedes darte cuenta, no es tan exagerado este Enterobius vermicularis a la hora de atacar, no se involucra con hígado, no se involucra con pulmones, no se involucra con vía sanguínea ni linfática y mucho menos con vía cerebral como ya habíamos visto en algunos otros parásitos que hemos tenido oportunidad de checar. No hay expulsión de huevecillos por las evacuaciones. Es muy raro que las evacuaciones de los infestados de este Enterobius vermicularis expulsen huevecillos por las evacuaciones. ¿Por qué? Porque una de las características del Enterobius vermicularis es que este escarba en los pliegues perianales genera agujeros para ahí meter y enterrar los huevecillos. Entonces quiere decir que al tránsito de las evacuaciones los huevecillos están enterrados en pequeñas criptas que generan alrededor del orificio perianal y muy rara vez van a ser expulsados. Sin embargo, cuando una persona tiene comezón, tiene prurito perianal y lleva a cabo el rascado, ese efecto de la fricción del rascado sí puede hacer que algunos de los huevecillos que estaban enterrados superficialmente se vengan con las uñas y si la persona no se no se lava las manos, no tiene buena higiene en el preparo de alimentos, entonces ahí es donde se va primordialmente la principal vía de transmisión y de infestación a un nuevo incauto. No tiene animal intermediario, es Enterobius vermicularis, no hay mosca, no hay animal de granja ni animal doméstico que tenga la posibilidad de ser infestado por este parásito, viene siendo un parásito exclusivo de seres humanos y desde luego tiene su versión macho y hembra, quiere decir que la reproducción que lleva a cabo este Enterobius vermicularis es una reproducción sexual y depósito de huevecillos, a diferencia de la Atenia Solium que habíamos mencionado que tiene ambos órganos sexuales y no necesita tener esa diferenciación sexual. Bien, entonces como mencionamos las evacuaciones como tales no juegan un papel muy importante en la transmisibilidad de este Enterobius vermicularis, más que nada el efecto del rascado y la fricción por las uñas y la mala higiene de las manos, ¿de acuerdo? Sencillo, ¿eh? Bueno, hablemos de la forma de este Enterobius vermicularis, no hay mucho que decir, es muy sencillo, es un gusanito, solamente que estos son más pequeños, hay hombre, hay mujer, estos llegan a medir, hablamos de entre 3 a 5 milímetros, hasta los 15 milímetros, no superan el centímetro de longitud, sean más pequeñitos que las caris lúmbricoides que es un poco más grande. Hay reproducción sexual, desde luego, y hay formación de huevecillos que contienen a las formas larvarias y jóvenes de estos mismos gusanos, solo que aquí hay un detalle, una vez que la gusana, la gusanita se ve, se ve embarazada, a la hora de poner los huevecillos, le gusta más la discreción, es decir, no quiere que el macho se entere y lo que hace es viajar a tierras lejanas para enterrarlos lejos, ¿para qué? Pues, bueno, le gusta la limpieza del hogar y dice, bueno, si voy a tener algunos huevecillos van a estorbar aquí en la casa, mejor me voy a ir lejos, me voy a ir lejos a sepultarlos, quiere decir que en la parte que sea donde estén ambos, en el tracto digestivo, sea intestino delgado grueso, la gusanita prefiere viajar a la zona perianal, es decir, se agarra su mapa y dice, bueno, ¿dónde será el mejor lugar para enterrar los huevecillos? Ah, dice, mejor, creo que la mejor opción es la zona perianal, por lo tanto, saca su pala y empieza a recorrer todo el tracto intestinal, preferentemente de noche para hacer el proceso de escarbar, de puestar los huevos y regresar discretamente para que el macho no lo sospeche, mientras este duerme la otra trabaja, ¿en qué? En hacer criptas, en hacer cuevas, en hacer agujeros donde pueda meter los huevecillos con las formas larvarias. ¿Por qué prefiere esta gusanita trabajar de noche? Porque de noche los movimientos intestinales están disminuidos, están más lentos, por lo tanto, hay menos posibilidad de que la gusanita sea abarrida, sea deslizada por las evacuaciones o por el mismo movimiento intestinal y no termine su trabajo de excavar y sepultar. Por lo tanto, la persona que está infestada por este gusano primordialmente tiene las molestias de la comezón perianal por la noche, pues entre el día, en sus actividades diarias, no es muy raro la molestia, sin embargo, cuando ya es la hora de dormir es cuando experimentan esa comezón, esa molestia que no les permite, desde luego, conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan comezón quiere decir que la gusanita está escarbando esa zona perianal para depositar los huevecillos. Bien, entonces, las características principales de estos oxíoros, de estos enterobios vermiculares y, desde luego, una cualidad característica de ellos es que son chiquitos y blancos, no son acarados ni rositas, a diferencia de otros gusanos que hemos tenido oportunidad de ver. Bien, en su ciclo, su ciclo de vida es bastante sencillo, es decir, en alguna parte del tracto digestivo, si hay intestino delgado o grueso, se encuentra la pareja. La gusanita queda embarazada y durante la noche, una vez que ya se ha confirmado el embarazo, decide caminar todo, todo, todo el tracto digestivo, o sea, donde sea que esté, cruza, cruza, cruza el intestino grueso, recuerda siempre de noche porque el peristaltismo o movimiento intestinal, como le quieras llamar, es más lento mientras duermes. Entonces, la posibilidad de ser expulsada es mínima, por eso viaja, viaja hasta la parte terminal del tubo digestivo, hasta la zona perianal y ahí es donde va a escarbar y a depositar los huevecillos, sobre todo generando esa molestia, esa sensación de prurito de comezón, tan tan molesta según se refiere siempre que se tiene este parásito encima. Es su característica primordial, quiere decir que ningún otro parásito hace esta misma acción, por lo tanto, el síntoma cardinal de este oxyuro o enterobius vermiculares es la comezón perianal. Fíjate cómo cada uno de los parásitos que hemos estado viendo tiene una característica que lo distingue más que el otro. Esas son cuestiones que debes de poner mucha atención en, para la al momento de que contestes el examen. Claro, o padezcas esta infestación. Muy bien, entonces, las uñas como mencionamos juegan un papel primordial, ¿por qué? Porque ya que los huevecillos están enterrados y protegidos del movimiento y el arrastre por las evacuaciones, solamente es tras el efecto de la fricción del rascado cuando las uñas pueden quedar contaminadas y, desde luego, una mala higiene de las manos o falta de higiene, desde luego, que puede generar que la misma persona pueda volver a comerse los huevecillos, preparar alimentos sin lavarse las manos y reinfestar o infestar a un nuevo incauto. El huevecillo entrará por vía digestiva, brincará al ácido clorhídrico del estómago y, una vez ya estando en el intestino delgado, es donde va a abrir para dejar salir a las versiones pequeñas, las cuales van a madurar, van a llevar reproducción sexual y así sucesivamente. Entonces, el ciclo de vida de este parásito es bastante, bastante sencillo, bastante simple, como puedes ver. Sin embargo, no deja de tener su característica primordial, que es cuál. La migración de la gusanita a la zona perianal deposita en tierra los huevecillos y luego ya se regresa antes de que el otro despierte. Mucha, mucha discreción en esto, ¿eh? Bien. Bueno, quiere decir que los factores de riesgo son estos ya perfectamente conocidos por los otros videos que hemos visto. Los parásitos se caracterizan sobre todo por una mala higiene de las manos y su transmisibilidad. Solamente el chiste ahí es ver qué caracteriza a cada uno. Las manifestaciones, entonces, las primordiales, irritación alrededor de orificional, prurito, laceraciones por rascado y esas laceraciones hay personas, pues, que la desesperación por la comezón hacen que se lastime en la zona perianal y no olvidemos que es una zona que tiene mucha bacteria, mucho microorganismo que puede ser, que puede generar incluso una sobreinfección bacteriana. Fisuras perianales también pequeñas cortadas que después pueden generar una cicatrización y dificultad al momento de las evacuaciones generar vaya algún grado de estreñimiento por la misma cicatrización de esa cortada que dificulte posteriormente la salida de las evacuaciones. El bruxismo es un término nuevo. El bruxismo es el reflejo de rechinar los dientes. Rechinan, tallan la dentadura superior contra la inferior y lo rechinen como parte de los síntomas por la comezón perianal que presentan. Algunos de estos gusanos pequeñitos pueden incluso subir a zona genital femenina, sobre todo cuando la mujer o niña, en este caso, tienen malos, una mala técnica de higiene a la hora de evacuar. Puede haber una infestación en la zona vaginal y generar desde luego secreciones, infecciones, irritación, cosa que se debe de diferenciar, por ejemplo, del tricomona vaginalis. Claro, si es que ya se lleva vida sexual activa, si no, entonces sí hay que poner el ojo, sobre todo en el oxíuro o en terobio vermiculares. Puede generar prurito vaginal, la misma infestación, bajo rendimiento escolar, irritabilidad. ¿Por qué? Porque al no dormir, al no poder descansar, sobre todo en los niños que tienen infestación por este gusano, durante la mañana, durante su trabajo, durante la jornada escolar, tienen bastante sueño y siempre están durmiendo durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día está el movimiento peristáltico intestinal, está aumentado, la gusanita no va a ir a escarbar. Por eso tienen mucho sueño durante el día, porque durante la noche no pueden, no los dejan. Y bueno, en raras ocasiones esos gusanos pueden generar infestaciones o infecciones o complicaciones en la vía digestiva alta, como apendicitis, pancreatitis, alteraciones en la vía biliar, lo mismo que si en las caries lumbricoides. Pero estos son más pequeños, es muy raro que ocasionen eso, a menos que su división sea abundante o se haya demasiados gusanos alrededor de la vía digestiva y generen ese taponamiento. Muy raro, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esas son las características primordiales, sobre todo la irritabilidad, el pasar la noche en vela porque no pueden dormir. Y sobre todo esa característica molestia que presentan los pacientes que padecen esta muy frecuente, aunque muy leve infestación. Pero desde luego no por eso deja de ser muy molesta. Bien, el diagnóstico se puede hacer por medio de un copro parasitoscópico. Para eso se utiliza la prueba de la cinta de graja. Es decir, un método bastante sencillo que puede llevarse a cabo en casa con una cinta adhesiva, puede ser de micropor incluso, tomar un poco de cinta adhesiva, pegarla en la zona perianal y después de un tiempo aproximado de un minuto despegarla. ¿Para qué? Para que al pegar esa cinta, la parte adherente de la cintilla en la zona perianal, los huevecillos que estén más superficiales o a medio enterrar puedan pegarse sobre esa cinta y traerse consigo. O incluso si en ese momento está alguna gusanita o el gusanito andan rondando ahí de vacaciones o anda la otra trabajando, pues ahí puedes también incluso visualizar a los gusanitos. Incluso se ha dado el caso que en algunas pacientes, sobre todo en niñas pequeñas, que se quejan que tienen el síntoma de la comezón también alrededor de orificio vaginal, en la zona genital y en la zona perianal, muchas veces es posible, mediante la visualización, observar estas pequeñas larvas y los gusanos activos en esa zona. O la visualización de los huevecillos. Eso y los síntomas que nos refiere el paciente como diagnóstico clínico nos llevan a la visualización, al diagnóstico del cuerpo del delito. Y por lo tanto, una vez teniendo el diagnóstico ya sea clínico coproparásitoscópico, ya podemos llevar a cabo la erradicación de ese parásito. Por medio de estos medicamentos, que son los más frecuentes, casi siempre se utiliza una o dos tomas y asunto arreglado. Desde luego, si te desparasitaste previamente, es decir, no esperas a que te genere ningún síntoma, ningún tipo de parásito, pues qué mejor. Claro, cuidando siempre el efecto antabús. Eso no se nos tiene que olvidar. Pregunta de examen y procuremos no olvidarlo. Es bastante importante para los que les gusta aquello del brindis. Sencillo, bastante sencillo. No hay razón para que haya ningún tipo de duda, así que si te lo pregunto, no hay excusa para no sacar bien esa pregunta. Venga pues, entonces a seguirle. Buen día.